¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Kedrakogamers y hoy la verdad es que voy a hacer simplemente un vídeo así pues explicando un poquito de cosas, ¿vale? Porque ya sabéis que llevo sin subir vídeo pues desde prácticamente Navidad, ¿vale? Luego fueron Reyes, luego fue mi cumpleaños, el cumpleaños de mi novio, o sea, han pasado muchas cosas, luego también cogí la gripe, maravilloso todo, ¿no? O sea, maravilla de invierno, pero en fin, espero que hayáis pasado muy buenas fiestas, ¿vale? No como yo, y que os hayan regalado muchas cosas y tal, así que ya sabéis, si queréis comentármelo pues abajo en los comentarios me podéis decir lo que os han traído. Bien, lo que venía a decir prácticamente es que voy a seguir con las series que teníamos, ¿vale? No sé cómo me saldrá la voz porque llevo sin poner voces pues desde antes de diciembre, entonces con calma, ¿vale? Os pido que tengáis calma, pero seguiré subiéndolos, no hay problema. Y luego, ¿qué más? Voy a empezar a estar más activa ahora en Twitch, ¿vale? O sea, sabéis, mi Twitch es el mismo que el del canal, ¿vale? Es de DracoGamers, podéis seguirme también ahí. Y entonces, lo que voy a hacer, aparte de las series que tenemos, de las cuatro que tenemos ya fijas, voy a terminar de subir el Detroit porque si os acordáis cuando estábamos en pandemia encerrados, estuve subiendo el Detroit a YouTube en directos. Entonces, voy a terminar de subirlo en directos y luego ya me pasaré a Twitch a subir el Heavy Rain, el Beyond, creo que también jugaré, pues yo que sé, al Little Hope, a Until Dawn, yo que sé. A lo que queréis vosotros, ¿vale? Me lo decís a ver si os apetece uno de esos y ya pensamos todo, ¿vale? Así que, bueno, ya sin más, era simplemente deciros esto. Ahora mismo me voy a poner a grabar Danganronpa y luego tocaría The Walking Dead, Ace Attorney y Lake. Así que, bueno, vamos con ello, ¿vale? Así que un besazo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!